Pero ha sido muy productiva la intervención de Pastore en el partido. Di María, Palermo, Pastore, Messi, Clemente para atrás, Clemente para atrás, espera Palermo, Messi al arco, Palermo está... ¡Gol! Una locura más. ¡Gol! ¡Gol! ¡Panermo, Palermo, Palermo! ¡El Loco Martín, Palermo, Palermo, Palermo! Argentina liquida el partido, Loco Martín, señores. La alegría para Argentina, Argentina 2. Grecia 0, gracias Loco, gracias Argentina. ¡Estamos en octavos! Este tipo está tocado. A este tipo una varita le dijo, vos sos un elegido. Y vas a tener en tu vida tantos momentos que no te va a alcanzar una sola película. La jugada fue excelente. Messi, Di María. Sorbas volvió a negarle el gol a Leo. Y ahí está Martín, casi 37 años, celebrando otro gol con la camiseta argentina. Un capítulo más de una historia increíble.